Regresó la piña. Yuli Gurriel está en turno de responsabilidad ante San Francisco. Después de alinear en uno solo de los últimos seis partidos, el pasado miércoles 16 de mayo, el cubano Yuli Gurriel fue incluido entre los regulares del Miami Marlins para enfrentar a los San Francisco Giants en el último choque de la serie. Gurriel tuvo una oportunidad de oro para destacar a la ofensiva cuando el inicialista titular, Garrett Cooper, estuvo ausente por 10 partidos debido a una infección en el oído interno. Pero en ese lapso apenas promedió para 175-47. Empujó tres carreras, conectó tres extra bases, dos dobles y un honrón, y se envasó tres veces por boleto. En su única inclusión en la alineación tras el regreso de Cooper, nuevamente se fue en blanco. No conectó hits en par de turnos, aunque remolcó la primera de los Marlins en el partido con un fly de sacrificio. Con esas tres comparecencias, el cubano arribó a las primeras 100 en este 2023. En esta ocasión Yuli Gurriel ocupará la quinta posición en el line-up. Detrás de Berti Lloreche Soler, Garrett Cooper que será designado y Brian de la Cruz. La línea ofensiva actual de Gurriel es pobre. Su average anda por 242, el OVP en 290, mientras que su slogging descendió a 374 sumando un OPS de 664. Sumándole a esto, su bateo con hombres en posición anotadora ha sido peor. Con apenas 211 de average, 19 a 4, y un detalle, sus tres cuadrangulares, uno de ellos dentro del terreno, han sido con las bases limpias. Ahora sí, a lo que vinimos. A lo NBA, de espaldas Yuli Gurriel, realizó la jugada de la tarde ante San Francisco. Miami Marlins se enfrentó por tercera vez en este fin de semana a San Francisco Giants en el Oracle Park y terminaron cayendo por segunda vez ante los locales. El partido marcó el regreso al line-up titular de Yuli Gurriel, quien no alineaba desde el pasado miércoles 17 de mayo ante nacionales de Washington en el Long Depot Park de la pequeña Habana. Yuli no tuvo un gran partido ofensivamente hablando. Conectó un único sencillo en cuatro turnos y este fue dentro del infiel. Pero en la baja de la segunda entrada, Yuli Gurriel regaló una verdadera joya defensiva. Con el partido 1 por 0 favorable a los Marlins y el jardinero derecho Mike Jasterzinski en conteo de dos strikes y una bola, logró conectar, ante una recta de 97 mph, un roletazo entre el lanzador y la primera que inicialmente parecía de puro trámite. La jugada se comenzó a complicar cuando el pitcher, Jesús Luzardo, fue en busca de la pelota. Esto provocó que Yuli Gurriel hiciera un movimiento hacia la inicial. Al percatarse el cubano que Luzardo no llegaría, cambió el rumbo de la carrera. Se hizo de la pelota y como si de un basquetbolista se tratara. La soltó por detrás de su espalda y la puso justo en el guante del lanzador, quien terminó la jugada pisando la primera base. ¡Suscríbete al canal!